Ahora las mujeres tienen más callos que los hombres Por andar la maquinita Es que ya siento que cae de espalda Yo ya siento que cae ahí Ya va sacando, ya va sacando Pero mira como pone los brazos Van encogidos, no van estirados Mantenga siempre los brazos arriba Ahí abajo todo, ya no aguanta Ahí ya no le dan Otro hombre Otro hombre Es que hoy es viajero Hoy no hace nada Y que es eso No, pues si nunca Yo en la primera caigo allá Ni me muevo y ya voy para el suelo Yo voy a hacer esto aquí dividido Para caer al palo, levanta Para ayudar Ven acá, ven acá No, qué miedo Y la cara Yo ya lo hice Ay no Mira Mira No, hombre, este hombre Yo porque me golpeé la mano No es nadie Yo en el baño Queriendo sacar aquel gran churuto Dele Hilo Hilo, tú puedes, demuestra Eres el equipo Es que siempre se le estiran los brazos Ahí está, ve Ahí va Parece tenguerete Ay Ay, señor Dejando uno y medio Ah, pero vos son grandes Gran girafón Gran cosa Armando, quisiera ver ahí yo Mañana Para mañana No va a aguantar Vieja, hasta allá llegué No, eso no es pasarlo Un Lulo Un Lulo Un Lulo, vieja con todo Es que le fue la rodilla Es verdad, yo lo vi Demostrale, viejo Demostrale, viejo No, después lo pasó Demostrale, demostrale, viejo Te voy a traer una coca ahorita Cállale la boca, Lulo Sí, que le cae la boca Ey, Johnny Sí, dale Dale, pues, dale Desde aquí la salteza No, yo estoy arruinada Para poder Las caras que ponen También hacéle con las piernas Eso ayuda Yo me imagino Yo me imagino Henry tomando fotos Y todas las caras así En las que ponemos ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Hacele, pues, hacele Hacele, pues Dale Que me gustó Como lo hiciste Igual que Más pedreando Más pedreando ¿Qué le va a dar ahorita, pues? Es que Lulo, pues, que le enseñe Es que Lulo Es que Lulo ¿Cómo es posible? Lulo, demuestre ¿Cómo lo estás haciendo? Dale, vete La cosa de qué? Siempre invita la camina Sí, va Mierda Mierda Me cuartazo por Lulo Vaya ¿Qué? ¿Cuánto es? Eso, Lulo Ya vengo Viene, viene Dele, dele Dale, viene La mujer ¿Cuántos años hay, Lulo? Lalia, curate ¿Cuántos años? En torneo Hay que preguntarle ¿Cuánto colegio? ¿Cuántos años? Pero es que Lulo Lulo ha sido del ejército O algo así, va Dale, viejo Vaya ¿Cómo no va a poder? Si solo con los pies A ver nadar Este maitrito Ay, ya me caía Esos pelitos Como brincan Dele, Lulo Dele, Lulo Igual que el pecho De gilo Bien lindo No vaya a poner la pata En el último Ay, Lulo Qué rico En el último, ¿no? Salte Vaya Eso, Lulo Y ni vos Mira, pudiste Papá y hijos Son idénticos Iguales Iguales ¿Cómo es? ¿Logras a ser Literal? Ahí pasa Para que sea de competición También Ajá ¿Choco lo puede hacer así, ve? ¿Choco, y vos no puedes? ¿Choco lo haces? Vamos, no Si es calisteño ¿Choco es calisteño? No, no es nada ¿Ve, ve, ve? ¿Cómo tiembla? Uy, ve No, ve, no, ve Es prueba Brinque, papá, brinque Haga, agarra impulso No puede Yo voy a salir de cama Solo un poquito ¿Cómo es? Brinque, brinque, brinque No, no lo brinque yo ¿Cómo no? Ah, sí, yo me acabo de comer Es verdad, eso es verdad Julio Julio Me va a pegar Si te viera Estás procreando yo vi a tico ay mames y yo para mí es que se le dio tico entender hoy están buenos mania comprando queremos hacer pedido yo quiero dos si quiere le dima el carrito que me hace viajes que queremos tanto los panes y lo pierdan ahora hasta aquí no es que venga como eso a las 4 de mañana por eso más tarde yo le invito a todos cuánto le va a salir don johnny como 30 dólares yo tampoco yo empecé que hace vedo pero yo no le pido chepe dijo que iba a venir más tarde ahorita se chivió porque ya sabía que venía el almuerzo yo no sabía 3 de 3 litros 3 sodas de 3 litros va si dice ella que me cayó mal como en carne de peligro y hay 10 semanas de los ahorita mes le yo no hay esto el almuerzo es que carne de peligro y aburre y aburre voy a contar yo había traído el almuerzo rojo voy a hacer una mala palabra pero tengo que decirla así dijo ella yo la digo yo la puedo decir yo la voy a decir porque fue en el que dijo fíjese que estábamos el martes fue que estábamos trabajando esta bicha supuestamente ha quedado con miedo de andar en moto ajá entonces ese día estábamos trabajando aquí y ella andaba que quería ir a la sede entonces estaba agarrando una moto ahí y le dijo niña niña le dije usted no puede estar usando moto yo estaba ahí y yo escuché y le dije no la moto del sapo entonces le dije y en que quiere que vaya pues me dice agarra mi cuadria y anda en ella y entonces empieza y como se enciende como se enciende ahí tiene el botón atrás le desean encenderla como se enciende que no se encenderla como se enciende ahí está Julio le dije a la pareja estaba Julio y le dije a Julio que te diga como se enciende y entonces Julio estaba en el teléfono no le hizo ni caso él es así pero no voy a hacer una que le diga que le dan favores pero en eso ella lo encendió entonces dije yo Chippa ya estuvo y arrancó y se le apagó porque se apaga a veces y entonces por ahí pasa y dijo ni sirve esta mierda dijo y le dije yo pasa en mi cuadri para que no vayas caminando para que no te subas en moto y pasa así diciendo la re robada y usted dice y cama si se enojó hasta la venda él iba a salir que dicha más mal agradecida le estoy diciendo que vaya en cual y para que no haya esfuerzo lo mismo hasta peores palabras yo voy a dejar una cartera porque le había prestado la mona para la costumbre y la costumbre y y luego vino 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 a ratito vino a ratito vino cama y cama le dice a ella no le dice esa moto porque la reparación de la cuadra es muy caro y me puse a pensar porque al mismo ritmo le había pedido rayos y se acabaron escuchó que me iba a llevar a mí no dijimos para salir muy cara reparación no te le dije a la ley se fue la ley ella sola pero mira ahí sí ahí se ofenden y todo pero y con mis cosas que lo mismo hacen que las ofenden cuando estaba ahí la moto y estaba bozada que no te sirve tirar a la basura chatarra que no sé una cosa que te fría así como me fregaban con la posolera que esa posolera cabal y el tractor como me agarraban